Bueno, buenas tardes. Saludo a todos los presentes, a la familia de Hugo Quiroga que se incorpora hoy, a los miembros de la academia, al presidente de la Auditoría General de la Nación, al expresidente de la Convención Constituyente de 1994, a la presidenta del Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy estamos reabriendo nuestras actividades, esta sesión pública, nosotros tenemos sesiones públicas y sesiones privadas, esta sesión pública inicia este año, que es importante para nosotros, entre otras cosas, porque en la segunda semana de abril vamos a tener la visita de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, en el marco de la discusión de los grandes temas de los 40 años de la democracia. Va a haber una sesión pública en la Facultad de Derecho el 12 de abril, así que aprovecho para avisar esto también. Allí Herrero de Miñón y Natalio Botana van a hablar de la transición democrática, tanto en España como en la Argentina, va a estar coordinado por María Sáenz Quesada. Vamos a tener también actividades en esta academia y sería muy grato poder verlos a ustedes y poder compartir esas actividades también. Hoy, en esta sesión solemne, como es una incorporación pública, vamos a incorporar al académico correspondiente por Rosario, Hugo Quiroga. Es un acto trascendente para nosotros, primero porque tenemos la mente y el corazón en Rosario, en este momento como muchos argentinos, y que se dé en estas circunstancias la incorporación de un académico de esa ciudad es además providencial y significativo. El académico Quiroga fue designado por los miembros de número de esta academia en una sesión especial, por muy amplia mayoría y a sus antecedentes y a sus méritos, que así lo justifican, se va a referir el académico vicepresidente Luis Alberto Romero. Antes de eso, y cumpliendo con las formalidades y la tradición de esta academia, le voy a hacer entrega del diploma y la medalla que lo acreditan como académico. Buenas tardes. Hoy presentamos al doctor Hugo Quiroga como miembro correspondiente de nuestra academia por la ciudad de Rosario. Es justo que así sea. Quiroga es uno de los nombres más destacados de la ciencia política en la Argentina, en cuya institucionalización ha tenido un papel destacado. Como sucede con muchos de nuestra generación, su formación ha estado ritmada por los avatares del país. En 1973, egresó como abogado de la Universidad Católica de Córdoba. Años después, lo vemos becado como estudiante de doctorado en la Universidad de París, bajo la dirección de Alain Rouquier, un gran maestro de la política y la historia latinoamericana. En 1981 defendió su tesis de maestría en ciencia política, paso previo a un doctorado que quedó en suspenso. Más tarde, en Buenos Aires, completó su formación bajo la dirección de otro gran maestro, Juan Carlos Portantiero, y en 2002 defendió su tesis doctoral en la Universidad de las Baleares, donde en ese momento era profesor. ¿Qué sucedió en el ínterin? Como muchos argentinos que se formaban en el exterior, en 1984 volvió al país, merced a una amplia y generosa convocatoria del presidente Alfonsín. Apenas llegado, se sumó a la CONOADEP, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, en la Secretaría a cargo de Raúl Aragón. También se incorporó a la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario, donde ha alcanzado los grados máximos, algo por cierto no fácil en las buenas universidades públicas. Quiroga es uno de los constructores de la muy prestigiosa Escuela de Ciencia Política de Rosario. Además de enseñar y formar discípulos, tareas en las que tiene ganado un buen nombre, Quiroga ha puesto ingenio e iniciativa en la organización institucional. En la Universidad de Rosario fue el creador del Centro de Estudios Interdisciplinarios y también vicepresidente del Consejo de Investigaciones de la Universidad. Similar esfuerzo volcó en la Universidad del Litoral, con la cual se ha consustanciado. Esto nos lleva a un costado importante de su actividad, la construcción institucional en el país de una disciplina, la ciencia política, que en ese momento se estaba individualizando, definiendo su perfil actual, tanto respecto del núcleo de juristas de la Facultad de Derecho, algunos de ellos integraron nuestra academia, como de los sociólogos provenientes de las facultades de filosofía y letra. La ciencia política hoy tiene instituciones poderosas, como la Sociedad Argentina de Análisis Político, sede del próximo Congreso Mundial de la Disciplina. Nada de eso existía en 1984, cuando Quiroga comenzó a trajirar en los principales lugares donde esto germinaba. En la Universidad Nacional del Litoral y en su Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, acompañó a los historiadores Darío Macor y Susana Piasessi, otros grandes gestores, en la prestigiosa revista Estudios Sociales, que dirige desde 2016. En Córdoba, acompañó a César Cacho, otro referente de este campo entre politológico e historiográfico, en el Centro de Estudios Avanzados, creado por Francisco de Lich, también fundador de la carrera de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires. En Buenos Aires, Quiroga enseñó en el posgrado, creado en tiempos difíciles por Carlos Strasser, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. También en la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín, creada por Marcelo Cavarossi, y trabajó en colaboración con Isidoro Chereschi y el Instituto Germani de la Universidad de Buenos Aires. Repasemos estos nombres, Macor, Cach, De Lich, Strasser, Chereschi, Cavarossi. Sumemos los de nuestros distinguidos colegas de la Academia Natalio Botana y Liliana de Riz, siempre presentes en cualquier actividad organizada por Quiroga, y tendremos uno de los núcleos constituyentes de la Ciencia Política en la Argentina en Democracia. Quiroga es un scholar, pero también un intelectual público, comprometido con la defensa de la democracia. En tiempos no muy lejanos, unos diez años atrás, lo recuerdo opinando fuertemente en una universidad intolerante y facciosa, poniendo el cuerpo, literalmente, y soportando las dolorosas consecuencias. Hoy sigue haciéndolo de manera más calma, especialmente en sus columnas en Clarín. ¿A qué se dedica Hugo Quiroga? ¿Cómo lo clasificamos? Desde mi perspectiva, sesgada naturalmente, yo diría que es un historiador, y creo que no le parecería mal. La ciencia política que cultiva Hugo Quiroga tiene fuertes ingredientes de teoría del Estado, de filosofía política y de sociología, y también mucho de historia, de historia dura. Combina el análisis teórico con lo que ocurrió en los hechos, con la cuota de irreductible singularidad que los hechos tienen. Su trabajo de conceptualización es admirable, pero más admirable es la permanente rectificación, precisión, crítica y descarte de esos conceptos que en su trabajo son herramientas para conocer con obsolescencia prevista. ¿Qué estudia exactamente Hugo Quiroga? Voy a repetir una frase atribuida al gran historiador francés Lucien Febvre, refiriéndose a los historiadores. En este oficio decía, hay muchos pequeños maestros, siempre inquietos, que van cambiando de tema según las modas. Hay luego buenos maestros que en su vida van siguiendo dos o tres temas. Y hay algunos maestros excepcionales que durante toda su vida siguieron un único tema. Quiroga es con seguridad uno de los buenos maestros. Sería prematuro asignarle ya esa excepcionalidad que concede la posteridad. Pero en cambio, con seguridad, desde 1984 viene rondando un único tema. La democracia republicana argentina en sus distintas facetas, la ciudadanía, la representación, la esfera pública, el marco institucional. Quiroga no se propone explicar ni la esencia de la democracia ni un modelo, sino el cambio de la democracia. Que transcurre delante de sus ojos y que sigue con pasión y compromiso, pero sin perder la distancia intelectual que le permite observar y conceptualizar. Su primer gran libro fue El tiempo del proceso, 1976-1983, precursor en su momento y que en mi opinión sigue siendo la explicación más consistente sobre la historia de la dictadura. Luego comenzó a escribir sobre la transición y la construcción de la democracia republicana y a preocuparse por su recurso, por su transcurrir. Veamos los títulos de sus sucesivos libros y cómo reflejan el curso de su preocupación en torno de ese tema. En 1995 publicó La democracia que tenemos, que insinuaba dudas sobre lo que estaba ocurriendo. Diez años más tarde, en 2005, al comienzo del régimen kirchnerista, sube el tono. La Argentina en democracia permanente, en emergencia permanente. En 2010, en las vísperas de la muerte de Kirchner, va un paso más adelante. La Argentina desolada. Y en 2016, su balance más reciente se titula más contundentemente La democracia que no es. Que es el trasfondo de la exposición de hoy. En 2010, en la República desolada, hace un balance de la arquitectura del poder kirchnerista que se construyó combinando un poder institucional formal sobre el que fue avanzando con el poder político prolijamente construido día a día. El meollo de su análisis es el concepto de decisionismo democrático. Subrayó, de manera que por entonces era confrontativa, la continuidad entre las políticas de Menem y las de Kirchner. Ambas surgieron como respuesta a situaciones de emergencia. Ambas legitimaron su avance sobre la democracia republicana en los términos clásicos de la dictadura, la dictadura de excepción instituida en la República Romana. Solo que, a diferencia de Cincinnati, ni Menem ni Kirchner se fueron a sus casas ni renunciaron a los poderes excepcionales acumulados durante las crisis. Los conservaron y los transmitieron a sus sucesores. En este punto, Quiroga encuentra un avance cualitativo en detrimento de la legitimidad de la democracia republicana. Quiroga transita una vía intermedia en la que el análisis politológico se desarrolla teniendo a un costado el proceso histórico objetivo y en el otro costado su personal idea de un deber ser que arraiga en la filosofía política que es una disciplina valorativa. Quiroga no es partidario estricto del normativismo liberal, ni mucho menos seguidor de alguna variante de Carl Schmitt. Admite en sus últimos libros la existencia de algo que llama el Estado de Derecho Atenuado. Se trata de un ideal, no de una república verdadera, sino más simplemente de un buen gobierno. Esto nos recuerda al fresco de Lorenzetti, el célebre pintor renacentista en Siena, titulado El mal gobierno y el buen gobierno. Se trata de una fórmula teóricamente impura, pero instrumentalmente muy útil y muy representativa del enfoque afortunadamente ecléctico de Quiroga. Así estaban las cosas en 2010 cuando publicó La República Desolada. Espero con expectativa que nos trae el inquietante título de su disipación de hoy. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Y mi gratitud inmensa por este altísimo honor que me ha conferido la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas en integrarme como académico correspondiente por Rosario. Mi candidatura fue presentada por los académicos Natalio Botana, Iliana de Riz, Luis Alberto Romero y Horacio Jaun Arena, a quienes les agradezco profundamente. Quiero también agradecer al presidente, el académico Alberto de la Vía y a su presidente Luis Alberto Romero y también agradecerle de manera especial por su presentación, porque reconozco que pocas personas me deben haber leído tanto como Luis Alberto. y ha hecho un trabajo muy profundo, una lectura muy profunda de mis textos y que realmente he quedado asombrado. Y digo, agradecer a la Academia por esta tarea, esta labor de excelencia y por esa búsqueda de un mejoramiento de nuestra sociedad. Quiero agradecer infinitamente a mi familia que me acompaña en este acto solemne, que para mí es un acto que me llega íntimamente, que lo tomo como un reconocimiento, pero que de manera afectuosa me toca muy de cerca. A mi mujer, mi esposa que está acá, a mis hijos, a mi cuñada, a mi yerno, en fin, hay familiares que están viendo esta ceremonia a través del Zoom. Bueno, y agradecer a todas las autoridades presentes, que no los voy a mencionar, no quiero extenderme porque tengo un tiempo limitado, además, amigos, colegas, intelectuales y académicos de prestigio que integran esta Academia Nacional. Quiero decir que, y Luis Alberto Romero lo decía bien, yo tuve dos lugares muy importantes de formación. Una tuvo que ver con París, sin duda, y con Alain Riquier, pero también la Universidad Nacional de Rosario, su rector, Franco Bartolacci, no pudo venir. En Rosario hay una situación muy complicada en la actualidad. Y también el rector, me avisó a último momento que no podía acompañarnos, Enrique Mamarella, es el rector de la Universidad Nacional del Litoral, donde yo trabajo actualmente, y soy director de esa revista, que tiene 25, desde 1991 hasta la fecha, que la dirijo desde hace 10 años. Así que, a todos ellos y a todos, muchísimas gracias. En realidad, avanzar un poquito más, dar un paso más adelante de lo que efectivamente también pudo expresar Luis Alberto Romero. Y decirle que sí, que me siento un historiador, y no solo además me siento un historiador, me siento, soy un ecléctico. Como decía Hirschman, prefiero ser un heterodoxo antes que un ortodoxo. De eso no tengo dudas. Y en ese paso hacia adelante, tiene que ver con esta idea que yo vengo trabajando desde 2005, que se publica ese libro, La Argentina en emergencia permanente, que podría tener el mismo título hoy. Y creo que ese paso adelante tiene que ver con el título de la conversación, el título de la exposición, que es Desafíos del decisionismo democrático ante los avances del decisionismo autocrático. En el siglo XXI ha nacido una época con señales inquietantes que resulta difícil de comprender, porque no resulta ser muy difícil contemporáneos con nuestra propia época. Entonces, yo creo que hoy se acrecienta un sentir más emocional que reflexivo. Y lo que uno puede observar en el mundo, sobre todo en Europa y en otros lugares, el ascenso de los populismos con rostro variado, los avances del nacionalismo extremo, las autocracias, la xenofobia, y aparecen justamente ante los quebrantos de la democracia, de la democracia liberal. Y a medida que ésta decepciona, crece el iliberalismo que niega la libertad y el Estado constitucional liberal. Entiendo por liberalismo político aquellos valores de la ilustración. Estos son, según Norberto Gobbio, las precondiciones de la democracia. Y se refieren a las cuatro grandes libertades de la modernidad. La libertad personal, la libertad de prensa y opinión, la libertad de reunión, la libertad de asociación. Ese gran antecedente del primero de los principios, que es el habeas corpus de 1215 de Inglaterra. El debate sobre el declive de la democracia, del cual todos estamos hablando y preocupados, se ha instalado en todas partes, y resulta difícil derribar acuerdos conceptuales. ¿Por qué? Porque hay diferentes maneras de mencionar las tensiones y los problemas que tiene la democracia representativa, liberal, la democracia electiva. Se habla de recesión democrática, de autoritarismo competitivo, democracia iliberal, ocaso de la democracia. Y también en Europa ha circulado mucho el término de post-fascismo, neo-fascismo, términos que creo que no corren, porque hacen más referencia a regímenes totalitarios, que son fenómenos políticos del siglo XX. Y yo, desde la Argentina, o pensando en la Argentina, mejor dicho, ante este declive, he usado el término decisionismo democrático. Y lo entiendo no como un nuevo animal político, sino como una práctica de gobierno extensa, que pone en discusión los principios y los valores y el desempeño de la democracia. Y cuando digo extensa, estoy pensando que este decisionismo democrático, al cual yo voy a hacer alguna referencia rápida, porque están en mis libros, está presente desde 1989 en adelante hasta la actualidad. Es decir, casi 34 años. Y también podríamos mencionar la ley del 2002 de emergencia pública, que fue transitoria, pero sin embargo se fue prorrogando ininterrumpidamente hasta diciembre del 2017. Quiere decir que durante 15 años. Bueno, esto nos está diciendo algo. Esto nos está diciendo algo. Y nos está diciendo que el decisionismo político, en mi concepción, es una forma de concebir el poder cuya dinámica es la primacía de la política. Podríamos contraponer este concepto del decisionismo político con el de constitucionalismo como teoría política del liberalismo clásico. Mi argumentación es que la reconstrucción democrática en la Argentina desde 1983 se hizo en clave decisionista debido al carácter estructural que adquirió la emergencia. Rápidamente yo hoy voy a decir y vincular decisionismo democrático con emergencia son dos términos que marchan juntos. No se pueden separar. El diccionario de la lengua española define al vocablo decisionismo y es la única excepción que tiene de la siguiente manera y lo voy a leer. Es la capacidad de afrontar y resolver con rapidez un problema especialmente en el ámbito político. Es todo lo que dice el diccionario y es la única excepción. Ahora, todos sabemos que en el Parlamento la decisión es más lenta. Implica la deliberación. Y sabemos también que la decisión que pasa por el Parlamento tiene un carácter público. Sin embargo, no ocurre lo mismo cuando hay un decreto de necesidad y urgencia. según Julien Fren el pensamiento decisionista pertenece a una vieja tradición y esta idea como antecedente es retomado por el propio Carl Schmitt en su libro sobre los tres modos de pensar la ciencia jurídica. La emergencia permanente que es el título efectivamente del libro del 2015 ha atravesado todos los gobiernos de turno de 1989 hasta el presente. Después podrán decir por qué no Alfonsín sería el único caso. Hubo ocho decretos en esa urgencia entre ellos el Plan Austral uno de ellos. Y yo creo que hoy reviste la emergencia permanente un carácter estructural que sostiene el déficit de gobernabilidad. La facultad es extraordinaria del Poder Ejecutivo que sabemos todos digo rápidamente DNU Delegación Legislativa Beto Parcial no solo se utilizan en épocas de crisis severas sino también en épocas de normalidad y ahí está lo arbitrario. La excepción debe permanecer siempre en el esquema constitucional. La democracia no puede sobrevivir gracias a una estructura excepcional permanente. Así de este modo se instaló en el sistema político una matriz decisionista sustentado por la emergencia permanente que es lo que yo decía son dos términos inseparables emergencia permanente y decisionismo democrático que abrió las puertas a un estado de derecho atenuado. con esta práctica de gobierno práctica de gobierno no se suspende el estado de derecho como lo propondría una perspectiva schmittiana sino que estoy hablando en todo caso de un estado de derecho atenuado y que por el contrario muchos gobiernos se han valido de estos poderes excepcionales justamente en épocas de normalidad. Entonces yo creo que finalmente el decisionismo democrático se ha convertido en un modo no republicano de ejercicio del poder y nosotros sabemos que la mejor decisión es aquella que está precedida por la deliberación pública la que está regulada por los organismos institucionales regulada y controlada mejor por los organismos institucionales o por las instituciones y también por la ciudadanía por el control que puede hacer la ciudadanía. La emergencia entonces funciona como el recurso de un largo fracaso de políticas públicas de gobierno. Hoy hablamos mucho y se habla mucho hace algunos años y en los medios aparece la idea de la decadencia argentina. Pareciera entonces que la emergencia lo justifica todo y que se ha convertido como yo dije recién en algo que es permanente pero por este tiempo transcurrido por estos casi 34 años porque seguimos en emergencia permanente que se ha extendido a todos los espacios pareciera que hay una anomalía en la democracia argentina según las fuentes oficiales del Ministerio de derechos humanos de la nación hasta febrero del 2020 se dictaron 804 decretos de necesidad y urgencia no contemos la delegación legislativa que haya sancionado el Parlamento lo que si notamos entonces y esto se vincula a una perspectiva más global es la erosión global de la democracia que yo creo que plantea una pregunta central y que yo trato de articularlo con el marco de referencia de la Argentina y la pregunta sería hacia dónde va nuestro régimen político buscamos comprender un proceso de formación de un régimen político más oscuro que el decisionismo democrático que no sólo refiere a la crisis de emergencia ni a su estabilidad ni a su inestabilidad sino que alude a un régimen autocrático que es capaz de amañar elecciones saltarse las reglas fundamentales del sistema político y perseguir a sus adversarios en esta regresión democrática que gana terreno desde mi punto de vista la idea de autocracia que se ha extendido en el mundo la autocracia del siglo 21 comienza socavando la democracia y sus y sus instituciones y finalmente termina por vaciarlas de contenido como ser Hungría Venezuela Turquía Nicaragua Rusia China con un solo partido entre otros en este cuadro yo me pregunto si el decisionismo democrático podría ser en la Argentina según como se desarrollan los acontecimientos históricos una plataforma de lanzamiento del decisionismo autocrático en su último libro Francis Fukuyama se llama el liberalismo y los desencantados señala que los ataques más duros en los últimos años han ido contra el liberalismo y no contra la democracia de acuerdo con las encuestas que que son reconocidas y los organismos internacionales que trabajan sobre el tema es cierto que la democracia ha perdido adeptos pero también es cierto y uno lo ve en la realidad política contemporánea que ningún dictador ningún autócrata niega su condición de demócrata Putin por ejemplo celebra elecciones regularmente raro de lentas ni hablar de Nicaragua donde el presidente puso preso a todos los candidatos opositores entonces en esta difícil situación en la que nos encontramos y que verdaderamente no alcanzamos a descifrar mi pregunta sería si el síndrome de Weimar como señalan algunos autores emerge en la actualidad síndrome de Weimar tal como aconteció por supuesto en los primeros siglos en las primeras décadas del siglo XX y ahí en ese momento hubo un enemigo externo que amenazó claramente a la democracia liberal y ese enemigo externo se llamó totalitarismo ahora en una Europa muy convulsionada que es esta a la que yo me estoy refiriendo Kerovlarski en un libro de 1933 que se llama La crisis de la democracia advertía con un tono muy pesimista la crisis de la civilización occidental y la descomposición del sistema político con la derrota del totalitarismo yo creo que se inicia una nueva página en la historia mundial que se expresó bajo el antagonismo democracia versus comunismo en la actualidad hoy aunque se produjeran derrotas de nuestras democracias selectivas yo creo que no sería nada similar a lo que aconteció en 1920 y en 1930 eso no quiere decir que la historia no sea importante y que no deje enseñanzas aunque no estemos en los prolegómenos del segundo tiempo del totalitarismo el nacionalismo radical de extrema derecha ha sido derrotado según las evidencias de las primeras décadas del siglo 21 por eso que en Italia se habla en Europa mucho de posfascismo neofascismo y se pone y se puso en algún momento como ejemplo la propia ministra italiana que yo creo que no es fascista es una persona de derecha nacionalista de derecha no se retiró de la unión europea y envió armamentos bélicos a Ucrania contra la la invasión de Rusia aquí me encontré un texto en español que acababa de salir de Adorno que es una conferencia que se publicó en 1967 que fue reconstruida y que aparece como libro que le llama creo la democracia radical lo importante lo que dice Adorno que está viendo ya lo que se viene es que a finales de la década del 60 se había producido un cambio generacional que dejaba entre la vieja el cambio generacional entre la vieja derecha y la nueva derecha y que esta dejaba a un lado su carácter abiertamente antidemocrático esta nueva derecha era democrática y los adversarios eran los antidemocráticos lo que nosotros vemos en Francia por ejemplo es que Magrín Le Pen es la política que sacó más votos en la clase trabajadora y quiero también traer un autor que me parece que está como olvidado que es Maurice Jolie que tiene un libro extraordinariamente bien escrito pero además muy agudo que se llama Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu sin duda es un libro de ficción y ahí lo que Jolie introduce son elementos autoritarios en los principios del liberalismo y de alguna manera está creando en el siglo XIX el despotismo moderno diferente a un despotismo oriental que no había sido pensado en esa época y que ese despotismo moderno podía ser la base o podía ser un antecedente o un fundamento de lo que yo estoy llamando o de lo que se llama autocracia electiva sin duda es un autor realista político Jolie ahora ese realismo político a mí me retrotrae al realismo de Ramón Arón cuando él mismo de manera genial se autodefine como un discípulo liberal de Maquiavelo si tomamos en cuenta los notables asaltos a las instituciones de los últimos dos años tres años en Estados Unidos y en América Latina no se podría esperar acaso el incendio del Reichstag aunque sea metafóricamente como algunos autores lo han dicho por supuesto no pensando en que se podría instalar nuevos regímenes totalitarios el incendio del parlamento alemán todos sabemos fue en febrero de 1933 hacía un mes que Hitler había asumido al poder pero si no venimos más acá en el tiempo en los Estados Unidos en enero del 2021 se produce el asalto al Capitolio dirigido por el expresidente Trump en la democracia más sólida y dos años después en enero también también en enero pero en el 2023 una masa de manifestantes seguidores del presidente Bolsonaro atacó la sede de los tres poderes republicanos en Brasil cuando el presidente Lula hacía una semana que había asumido en el poder y a fines del 2022 el presidente de Perú Castillo con un autogolpe de pocas horas pretendió disolver disolver el Congreso e intervenir el poder judicial recientemente López Obrador en México ha sido cuestionado por la sanción de algunas leyes él tiene la mayoría en el Congreso son leyes pero que estas leyes según lo que están cuestionando al presidente López Obrador son leyes que van a acotar las funciones del INE del Instituto Nacional Electoral quizá la institución con mayor autonomía del país que se ganó un respeto precisamente esa institución en la fiscalización de los comicios y si me refiero a la Argentina yo creo que hay que hablar de torsiones institucionales que se encuadran en el dilema contramayoritario yo lo que he advertido es un largo proceso de vaciamiento constitucional de la democracia que desde mi punto de vista comenzó con el decisionismo democrático y que ha variado con los ataques a la Corte Suprema jueces y fiscales pero que se ha empeorado en los últimos años cuesta aceptar que el control judicial de constitucionalidad y que jueces no elegidos por el pueblo puedan anular la voluntad popular si las leyes contradicen derechos y libertades de la ciudadanía y por eso que en nuestros días se han producido algunas rebeldías de la propia vicepresidenta de la nación no acatando fallos de la Corte Suprema a corte a la que había calificado como partido judicial nuestro presidente Alberto Fernández ha promovido un juicio político a la Corte y se niega además a acatar un fallo que favorece a la ciudad autónoma de Buenos Aires no quiero seguir con más ejemplos estaría lo de derechos humanos pero sí quiero decir y tiene que ver con lo que ha ocurrido no hace muchos días en la apertura de la sesión extraordinaria del Congreso la voz resonante y agraviante del presidente para atacar a la Corte Suprema cuando estaban presentes en el recinto sus dos máximos representantes yo creo que en verdad no se ataca a los hombres se ataca a la dignidad de la institución cada uno de estos episodios representan un paso hacia un futuro más sombrío la polarización la radicalización conducen a políticas extremas y esto entorpece la moderación y faculta e impide o dificulta mejor las políticas estratégicas de Estado prometo a cortar no voy a extenderme tanto quiero sí mencionar una cosa rápidamente las constituciones yo he venido trabajando la idea de constitución política las constituciones tienen bueno acá hay excelentes constitucionalistas y ha estado presente en la reforma de 1994 la constitución en realidad tiene una función integradora o las constituciones tienen una función integradora en la sociedad Habermas Habermas dice es lo único común a todos y sobre la constitución política yo me he estado refiriendo Natalia Botana ha trabajado el tema de constitución económica que yo retomo como relación a la legitimidad de la moneda no hay sociedad sin moneda la democracia argentina como bien sabemos no pasa por un buen momento estamos ante una sociedad asistida y yo diría subsidiada con planes que son desde hace muchos años no estoy diciendo que es nuevo que se distribuyen entre diversos movimientos sociales pero también hay subsidios a empresas y a ciertos tipos de organismos yo creo que también uno debería tener en cuenta las corrientes subterráneas en la profundidad de la opinión pública que pueden provocar cambios de actitud o de comportamiento político por ejemplo los votos a Bolsonaro los votos a Trump lo que está ocurriendo en Rosario es una revuelta es una revuelta de una sociedad que está resignada que pareciera que empieza a dejar estar resignada en los barrios más pobres en los barrios más humildes y también Botana ha trabajado el tema de los regímenes autocráticos en los cuales en su opinión el poder legislativo y el poder judicial debilitados o sumisos ratifican la voluntad hegemónica del ejecutivo en esa línea creo que el riesgo actual es el deslizamiento del decisionismo democrático del que yo vengo trabajando hacia un decisionismo autocrático y ahí la pregunta ¿es posible el avance de la autocracia en la Argentina como ocurre en otras partes del mundo? Sin duda el régimen de preguntas se renovó en los últimos años no tenemos en la Argentina una experiencia histórica sobre esta nueva forma de gobierno pero hay buenos ejemplos en el mundo menciono dos Hungría que fue una parte de la Unión Europea Turquía con elecciones amañadas y poderes ilimitados mi pregunta es si estamos lejos de esa posibilidad una primera respuesta asegura que nuestro país prevalece una corriente mayoritaria de la sociedad que lo impediría la respuesta yo creo que tiene que ser compleja matizada porque el proceso de transición de un decisionismo democrático hacia un decisionismo autocrático requiere de un conjunto de elementos y yo quiero mencionar algunos la personalización del poder es clave en este modo de ejercicio de la política la cruzada contra las instituciones independientes el control sobre la justicia este es un punto central para una autocracia otro punto importante es que en el decisionismo autocrático la alternancia política no existe es decir lo que no hay es una competencia abierta por el poder la pregunta también que haría y por qué quiero ir terminando es que si bajo esta supuesta amenaza autocrática estoy refiriendo a Argentina porque en otro lado ya está se está llevando adelante es si sabemos en qué momento se abandona el decisionismo democrático cuando ya no existen golpes de estado pequeños o grandes actos o indicios de los cuentos como los que he mencionado pueden conducir a la autocratización yo creo que hay que permanecer y no solamente en la Argentina muy atento a las nuevas formas de poder y a los nuevos liderazgos en una época de grandes transformaciones sociales y comunicacionales para promover reflexiones sobre la política que está en crisis hoy internet y las redes sociales poseen un impacto transformador en la esfera política y en las campañas electorales yo creo que la apuesta es reconstituir la conversación pública para que la política recupere el prestigio que ha perdido y creo también luego de esta larga enumeración de fenómenos de acontecimientos entiendo que es necesario repensar filosóficamente los postulados de la democracia liberal clásica la democracia no puede ser fuente de regímenes depóticos electivos o autocráticos no hay una vía con sentido único y las dificultades para repensar la democracia no son pocas además son de difícil resolución el desafío y con esto voy concluyendo que se le presenta al decisionismo democrático o al estado de derecho atenuado es evitar la transición hacia un decisionismo autocrático la dirigencia política es responsable frente a los regímenes de excepción estos son siempre transitorios no estoy negando lo que establece nuestra constitución del 94 en cuanto a ciertos poderes excepcionales que existen me refiero a los abusos a las arbitrariedades a los 35 años de emergencia permanente yo creo que solo un estilo de gobierno democrático republicano con una forma legal de ejercicio del poder es el que puede desmantelar el decisionismo democrático para efectivamente constituir un estado de derecho pleno que es el reverso de la legislación de emergencia antes de caer en el dominio de un gobierno autocrático hay que desinstitucionalizar el decisionismo democrático para habilitar enteramente la república y un estado y un estado de derecho pleno todos los demócratas queremos salvar a la democracia constitucional liberal pero no es posible si no sabemos cómo arribar a ese propósito si ustedes me dan un segundo quiero decir algo sobre Rosario Rosario está viviendo una situación muy grave difícil y no puede la Argentina mirarse en ese espejo Rosario es una ciudad atacada por el narcotráfico el crimen organizado yo he estado hablando de los desafíos externos de la democracia pero hay desafíos internos y esto tiene que ver con un yo diría con una crisis intrastatal no hay estado el propio gobernador lo ha dicho no sé qué hacer no puedo más o desde el ministerio nacional también se reconoce que esta debilidad entonces me parece que Rosario que efectivamente vive con este problema no de muchísimos años y que se ha ido incrementando y que hay una crisis de este gobierno de este estado que si tomo a Paul Ricoeur el estado tendría dos dos caras la cara buena diríamos que es la cara del estado de derecho y la cara mala que es la fuerza bueno en Rosario la ley no se aplica y la cara mala la fuerza tampoco se aplica que es lo que se ha construido se ha construido un poder faccioso que es un entramado de parte del universo político de una parte también de la justicia y de la policía que en verdad la policía de Santa Fe es el verdadero cártel de la provincia de Santa Fe entonces este poder faccioso es el que hay que desmantelar no son esta banda del narco menudeo porque Rosario tiene otra parte que es las grandes cantidades de droga que se reparten y se distribuyen al mundo a través del puerto bueno muchísimas gracias por estar felicitamos al académico Quiroga por su exposición tan profunda y tan clara y damos por terminado este acto buenas tardes a todos gracias